En la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 13 de mayo del 2018. Tenemos el Día del Águila Autoexistente. Kan Men, el King 95. Definimos ciertas situaciones que requieren nuestra atención para tomar mejores decisiones, no dejar que las decisiones nos tomen. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Elevando nuestra visión como un águila en las alturas. Recordándonos que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. A menudo, enfocamos 80% del tiempo, enfocándonos en el problema, y 20% en la solución. Cuando lo invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la Tierra. La mayoría brindamos servicio al Ego, beneficio personal. Un buen día para aprender a decir no si así lo sientes. A muchas personas nos cuesta decir no cuando lo sentimos. Si no aprendemos a decir no cuando lo sentimos, vamos a sufrir eventualmente porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos, a todas. Es imposible. Ni el Príncipe de la Paz, el Cristo, lo pudo hacer. Estamos en dualidad. Ser asertivos. Decir lo que sentimos. Sin molestarnos. Ni ponernos sumisos. Sí es sí. No es no. Así de fácil. Se acaba de dar una situación aquí en la comunidad. porque una persona que vive aquí, Mark, él es de Europa, pero residente norteamericano. va a ir a Estados Unidos y regresa. Pero nada más va y un asunto y regresa inmediatamente. Y otra persona de la comunidad tiene una hermana en Estados Unidos. y se le hizo muy fácil hablar con la hermana y la hermana le dijo que tiene una maleta de ropa de cosas que se la va a dar, que si Mark se la puede traer. entonces esta persona va y le dice a Mark y Mark en vez de decir no puedo, está muy inconveniente, voy esto, no puede decir no y dice que sí. pero ahora está molesto porque se le hace un abuso según él. Cuando él pudo haber dicho no, sí de él, lo pongo esto como ejemplo porque es clásico. No podemos decirle no a la persona ay sí, sí, todo y por adentro no y luego vamos con los demás y les decimos a todos que la persona como abusa eso en vez de decir no. Pequeño ejemplo y bueno, si bien a lo mejor no les va a agradar pero se me hizo muy interesante. Aprender a decir no. Se va a molestar, a la gente no le gusta y no solamente no, no quiero porque todos decimos ah no puedo. Siempre inventamos el no puedo porque es una manera de sí lo haría pero como no puedo por eso, es como que cuando no quieres algo no quiero. inténtalo. Es una gran, gran enseñanza. Hasta la gente se queda así y dices no, no quiero. Hasta, y es lo que verdaderamente sentimos. No queremos pero no puedo. Y luego la gente se enoja porque es que nunca puedes porque siempre es no puedo, no puedo. Siempre disfrazamos el no quiero con no puedo. Aprender a decir no quiero. No me siento como hacer eso hoy porque nos sentimos mal. A la gente no le gusta cuando le dices no, ¿verdad? En algo. Muchos, ah sí, pero yo te ayudé, ¿verdad? Y o sea, comienzan los egos. El tono número cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, kan en maya, autoexistente, es el definir. El cerrar ciclos son las bases. Definir ciertas situaciones que por alguna razón no hemos definido, nos cuesta, ¿verdad? Por esa inhabilidad de decir no, nos sentimos mal, ¿qué va a decir? ¿qué va a pensar? La gente ya piensa lo que piensa de ti. Nada más no te lo ha dicho, no te preocupes. Ser asertivo, si no va a haber sufrimiento y vives la vida de alguien más. Aquí en la comunidad me conocen bien, que yo sí es sí, no es no, y si digo no, ya ni se ofenden, o sea, porque así me he manejado, o sea, no voy a andar yo ahí sin ir ahí, no, o sea, si no quiero hacer algo digo que no. Saben que siempre tengo la mejor disposición de ayudar y todo eso, pero hay momentos que no quiero, o me encierro en mi cuarto y ya. puse una, hay una nota para que no se ofendieran y entendieran si la puerta está cerrada, si está escrito, quiere decir que estoy ocupado porque luego no entendía y te interrumpían para preguntarme dónde estaban los limones, cosas así, y yo estaba haciendo videos, entonces les pones y tuve que volver a hablar, decirles por favor respeten eso, y mucha gente se molesta si uno pasa mucho tiempo solo, como que no los atiendes, parte de mí, ya me así me gusta, pero ya lo están entendiendo y bueno, agradezco. Definir, cerrar ciclos, no podemos empezar lo nuevo realmente bien si no cerramos lo viejo. Cuando una puerta se cierra se abren tres, pero no nos damos cuenta de las tres porque estamos llorando viendo cómo se cierra la primera. nos guía el mono Chuen, el sello maya número once, recordándonos reír, jugar, ser como niños, no tomarnos la vida tan en serio. Cuando el mono aparece es probable lo improbable y si llega a suceder alguna situación que sientes caótica, densa, inesperada y oh, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Ríete. Cuando nos reímos en verdad a veces no se puede, pero no ayuda a ponernos más densos. A veces sentimos que el preocuparnos o hacer el drama más como que el gran espíritu desde arriba va a decir mira cómo está sufriendo y abájate, como si nos estuviera castigando y el gran espíritu como nos enseñan con barbas blancas él está controlando y muchas religiones es celoso y no vener es otro y todas estas cosas que nos han inculcado que para despertar es necesario liberarlas o sea, ya fuera, 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 si no, ahora, ¿cuándo? Reír, jugar, ¿verdad? Nadie va a salir vivo de esta experiencia, el alma sí seguimos, pero de esta no, o sea, no tomárnosla hasta en serio, díganmelo a mí que yo me andaba perdiendo, ¿verdad? Especialmente cuando escuchas a personas que supuestamente saben, ¿verdad? Es por eso que a mí con toda, la mayoría de las personas que se mueren de cáncer es porque el doctor les dijo que se iban a morir y se lo metieron en su cabeza, por eso a mí agarrar muchas opiniones de supuestamente considerados autoridades en el tema no me gusta, lo hago a veces porque como que dices, bueno, vamos a escuchar, tomar información, pero decido yo, porque ahora finalmente con lo que pasé, o sea, una infección tan impresionante que ni siquiera yo me había dado cuenta que no tuve síntomas por un tiempo, pensando que era cáncer, o sea, porque era totalmente el cuadro y bueno, fue la tormenta que me hizo ver porque cuando lo sientes así es importante y uno se siente wow, tengo tantas cosas que hacer y bueno, si ya me voy, pues me voy, ¿no? Y es parte de él, lo acepto y no tengo miedo a la muerte, sé que eventualmente todos vamos a estar allá. Pero toda adversidad nos enseña y aprendí muchísimo y ahora finalmente ya me siento casi totalmente bien, todavía hay un poquito del cuadro, pero ha sido gracias, lo dije y gracias a las oraciones, a todas las buenas intenciones sanan en verdad. O sea, cuando nos enfocamos en la intención en alguien y muchas personas, o sea, se suma esa energía, o sea, está documentado, entre más es más fuerte con una bella intención, con la arbolaria y todo, y ahora me siento ya mucho mejor y agradezco más y veo todo, todavía más valor a mi salud, le doy. Porque es lo más importante, cuando no tienes salud, en verdad, o sea, estar bien lo más posible, ¿verdad? pero el cuerpo habla y muchas cosas emocionales, salvo, ¿verdad? Soy muy sensible, las siento, pero no las consiento, pero ha sido unas situaciones tormentosas por estas últimas semanas. Reír, jugar y sanar el niño interior, no perdernos. Y bueno, continuamos en la onda encantada D, el humano E, el humano recordándonos el libre albedrío. En esta experiencia, algo que tenemos es el libre albedrío, podemos escoger qué camino tomar, responsabilizarnos, prestar atención, porque la mayoría de las personas, las decisiones nos toman, no las tomamos, reaccionamos inconscientemente, en vez de responder conscientemente, mantenernos en nuestro centro, nuestro enfoque, nuestra realidad, en lo que nos enfocamos, crece, así es. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, todo depende del enfoque, ¿verdad? Y la mayoría nos enfocamos en lo negativo, porque así es el ego, el ego le gusta siempre buscar la falla, lo malo, puedes estar lo mejor y la mente, el ego va a encontrar algo porque no está, suficientemente bien y podría estar mejor. Entonces, es por eso meditar y desafortunadamente como humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Si te gustaría conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce tu propósito, tus dones, desafíos, retos a través de una sabiduría ancestral. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. Los mayas nos dejaron un legado totalmente con esta información, hacer uso para despertar. La mayoría de las personas invertiría en otras cosas menos en uno mismo y cada quien si ese es tu camino adelante lo bendigo. Si te gusta compartir en Facebook estoy como Kamanikbalam es la única red social que utilizo. Te reconozco valor y respeto ya para finalizar con este cambio lo que va a pasar por ahí. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Ayohunabku, Heba Maya, Heba Ho.